Vestía un buzo, una casaca negra y se le veía algo demacrado. Así fue capturado el ex congresista Edwin Donaire, tras permanecer prófugo de la justicia por casi seis meses. Lejos de mostrarse preocupado por su situación, quizás algo nervioso, esbozó una sonrisa tras arribar en un helicóptero al Ministerio del Interior. Tras aterrizar, Donaire le gritó algo al titular del sector, Carlos Morán, quien estaba acompañado del Comandante General de la Policía. El ex parlamentario fue detenido en el distrito de Puente Piedra, cuando dejó su escondite para realizar una llamada telefónica. El señor Donaire ha sido capturado a las 19.55, en circunstancias que se desplazaba por la avenida Buenos Aires, cerca a la plaza de armas del distrito de Puente Piedra. Estaba solo, estaba solo y salía de hacer una llamada de una tienda, una llamada de un teléfono público. No opuso resistencia. Esta Cámara de Seguridad muestra el momento exacto en que Donaire, sin oponer resistencia, es custodiado por dos agentes policiales del Grupo Terna. Según informó el ministro del Interior, Carlos Morán, Edwin Donaire no puso resistencia. Dijo además que en la intervención solo se le encontró una mochila, en la que tenía indumentaria, con la que buscaba burlar a las autoridades. Los oficiales que dieron con su paradero han encontrado una mochila, y en la mochila, en su interior tenía una peluca. Eso lo utilizaba para evitar ser identificado en la vía pública o se desplazaba. Morán confirmó también que Donaire estuvo escondido en el norte del país, en la casa de un amigo cercano. Sí, había una línea de investigación que decía que estaba en el norte del país. Él había llegado a Lima porque tiene problemas de salud, y la policía estaba vigilando sus pasos. Tras salir del Ministerio del Interior, pasó los exámenes del médico legista, y luego fue trasladado a requisitorias, donde lo esperaban algunos detractores. Al bajar del vehículo policial, nuevamente esbozó una ligera sonrisa, y no brindó declaraciones. En las próximas horas será trasladado al Ministerio Público, para luego ir a un centro penitenciario, en donde cumplirá una condena de cinco años y seis meses, por apropiarse de manera ilícita, junto a otros miembros de la institución de gasolina del Ejército, cuando fue jefe de la región militar sur, en el año 2006. Gracias por ver el video.